hola qué tal mi gente hermosa el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer pie en la estufa con tres ingredientes súper fácil y rápido no olvides suscribirte al canal para este delicioso pie con tres ingredientes vamos a utilizar estos tres ingredientes que te voy a mencionar que sería una lata de leche condensada un huevo queso crema como avance vamos a utilizar un tubo de galletas maría y una barra de mantequilla lo primero que vamos a hacer es poner la galleta maría en una bolsa y como puedes ver vamos a majarla o a triturarla muy bien con una taza o también lo puedes hacer en licuadora una vez lista vamos a ponerla en un recipiente seguidamente llevamos por 30 segundos al microondas la mantequilla y vamos a agregársela así de esta manera espero que te guste este delicioso postre de pie de queso crema con tres ingredientes en estufa queda delicioso debes de hacerlo te va a gustar vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes hasta que se incorporen así a como puedes ver espero que lo hagas de verdad que si queda riquísimo delicioso te va a sorprender no olvides dejar un dedito arriba el vídeo si te gustan las recetas fáciles y deliciosas una vez que ya nuestra mezcla de galleta y mantequilla está lista es así a como nos debe de quedar a la hora de que majas la galleta y esta queda compacta y ahora sí lo siguiente que vamos a hacer es poner en un molde desmoldable la galleta yo le he puesto papel mantequilla ya que lo voy a desmoldar seguidamente lo que vamos a hacer es poner la galleta en los bordes de la pared del molde vamos a presionarla así de esta manera tú lo puedes dar la forma que a ti más te guste yo lo voy a estar haciendo así esto es una idea que te comparto con mucho cariño espero que la pongas en práctica de verdad que este postre de pie con tres ingredientes queda delicioso riquísimo también es una muy buena opción para los que no tenemos horno en casa y una vez que tenemos listo nuestra base así es como nos debe de quedar reservamos en el frasco de la licuadora vamos a poner el queso crema yo estoy utilizando 300 gramos puedes utilizar la marca de tu preferencia o el que tengas en tu país la leche condensada yo estoy utilizando 370 gramos de igual manera puedes ponerle de la lecherita nestle ideal la que tú tengas en tu país puedes endulzar a tu gusto el huevo yo le voy a estar poniendo un chorrito de vainilla este paso es opcional yo se lo estoy poniendo porque me encanta darle ese delicioso olor de la vainilla seguidamente vamos a llevar a licuar por unos minutos ya que lo hemos licuado muy bien vamos a ponerlo en la base de galleta que hemos preparado espero que lo hagas ese delicioso pie con tres ingredientes en la estufa te va a sorprender una vez que hemos puesto la mezcla reservamos por acá yo he puesto una ollita grande en la estufa o al menos que sea lo un poquito más grande que el molde que vayamos a usar le puse una rejilla en el fondo y puse la cocina o estufa a temperatura mínima seguidamente como puedes ver puse el pie queda perfectamente vamos a ponerle la tapa y vamos a dejarlo cocinar durante una hora aproximadamente yo le he puesto ese taquito ahí en la tapa ya que no quiero que se escape el aire o el vapor el calor como le puedas decir ahí en tu país porque si es importante que el calor se concentre muy muy bien para que se pueda cocinar perfectamente nuestro delicioso pie con tres ingredientes a como puedes ver ya ha pasado 20 minutos y él se creció yo lo he estado viendo cada cierto tiempo cada 15 minutos de verdad que te va a sorprender yo espero que lo hagas lo pongas en práctica por acá te voy a mostrar la llamita de mi estufa lo bajita bajita que lo tengo así es como lo vamos a cocinar para que nos quede perfecto pasado el tiempo ya pasó la hora vamos a destapar y vamos a introducir un cuchillo este debe de salir totalmente limpio eso quiere decir que ya está nuestro delicioso pie con tres ingredientes vamos a dejar enfriar así sin la tapa y una vez que esté frío vamos a meterlo en la nevera o refrigeradora durante tres horas aproximadamente esto es para que agarre nuestro pie más sabor no olvides suscribirte al canal pasado el tiempo vamos a desmoldar nuestro delicioso pie con tres ingredientes en la estufa y es así a como nos ha quedado nuestro delicioso pie con tres ingredientes en la estufa o cocina como también se le conoce déjame escrito en los comentarios si pareciera que este delicioso cheesecake con tres ingredientes en la estufa fue cocinado en horno para la decoración yo le voy a estar poniendo mermelada de fresa o jalea como le decimos por acá queda riquísimo de verdad que si te va a encantar espero que lo hagas no olvides ayudarme a compartir el vídeo seguidamente voy a estarle poniendo en el borde chantilly recuerda que la decoración es completamente opcional es una idea que te comparto con mucho cariño y para finalizar voy a estarle poniendo unas rodajas de fresa espero que te guste esta deliciosa receta que te comparto con mucho cariño y la pongas en práctica y listo así nos ha quedado este delicioso pie con tres ingredientes en la estufa espero que te haya gustado no olvides dejar un dedito arriba al vídeo si te gustan las recetas fáciles y deliciosas y ahora sí vamos a servirnos una porción para que veas cómo queda este delicioso pie riquísimo sé que te va a gustar a como puedes ver lleva poquitos ingredientes y ahora sí vamos a disfrutar este delicioso pie con tres ingredientes en la estufa quiero que veas cómo queda delicioso riquísimo el sabor del queso crema la vainilla le da un toque delicioso espero que lo hagas y lo pongas en práctica no olvides dejar tu comentario ya que es muy importante para mí dejar un dedito arriba al vídeo y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas recuerda compartir este vídeo en tus redes sociales para que más personas puedan ver las delicias que preparamos en este canal y nos vemos en un próximo vídeo y